Hey, estás aquí escuchando a Alberto. El motivo de este audio rapidísimo es para invitarte a que vayas a nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal Así Paso Podcast, ya que la semana pasada Paulino Yoshitake y yo participamos en una mesa panel sobre historia pública en el marco de la celebración de los 50 años de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADI, que es donde estudiamos, jejecito, y hicimos un coloquio, una pequeña mesa panel donde participamos los tres, es sobre historia pública, sobre la manera de repensar el uso de la historia. Está ahí en Facebook, lamentablemente la parte de Paulino no se grabó completa, le hicieron falta creo que 5 minutos, pero la de Yoshitake, la mía, sí se grabó completa, entonces pueden ir a verla, está muy buena. Y pues esto lo estoy grabando un día antes de la publicación de este episodio que estás escuchando, o que vas a escuchar más bien. Y pues te dejo con el episodio, recuerda ve a ver el video si te interesa y disfruta el episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, estimado oyente, está aquí escuchando su podcast de preferencia, al Chile así pasó. Hoy es viernes, estamos aquí en otro viernes histórico para volver a escuchar otro tema de historia de manera chusca, de manera divertida. Ya este es el cuarto episodio de este podcast, ya prácticamente llevamos un mes ya con este proyecto. Y como toda la semana estoy aquí con mis colegas y compañeros de carrera, con Ángel, ¿cómo estás Ángel? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Aquí con un mes, ¿quién lo diría? ¿Quién diría? Como diría Ricardo Arjona, ¿quién diría? Sí. Y con mi amigo y colega de licenciatura, Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshitaka López? Un gusto, todo bien Alberto, afortunadamente aquí en la ciudad de Cancún con ya problemas sociales de servicios, pero sobreviviendo y llevando este año 2020. Y como se llama ya, con video al fin, gracias a que los medios nos lo permitieron y esperemos que lo estén viendo. Así es, ya lo estén viendo, ya lo estamos grabando en video, si me están viendo pues hola, si no pues algo salió mal y pues solamente se está escuchando el audio otra vez. El audio lo estamos grabando aparte del video, entonces pues si sale mal el video, no se preocupen, tenemos el audio. Pues bueno, ¿les parece si iniciamos? Adelante Alberto, adelante. Arre. Bienvenidos a Alcina Chisca, un podcast de historia mexicana de la noche mundial, donde su servidor Alberto González le va a contar a Ángel Torino Chávez que hay un chisca, bizarra, increíble o surreal, acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia de México. El día de hoy les vamos a hablar de un tema que pues muchas de las personas cercanas a nosotros nos habían dicho que por qué no lo habíamos tratado en el primer episodio o cuándo lo íbamos a tratar, porque es un tema que es obligatorio de hablar más en este mes. Este es un tema que pues creo que todos conocemos, todos los años se recuerda. El día de hoy le vamos a hablar, le vamos a contar sobre una de las historias que marcaron el siglo XX en México, siendo esta tal vez la historia más cuestionada de la segunda mitad de dicho siglo. Era una cálida tarde de otoño cuando un grupo de alrededor de 10.000 personas, entre curiosos, pasantes o habitantes de los edificios aledaños y obviamente sobre todo estudiantes, se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas un miércoles 2 de octubre de 1968 para realizar un mitin en contra del gobierno. Mientras se realizaba el mitin, una serie de acontecimientos derivaron en una brutal represión en contra de los estudiantes asistentes al mitin. Sin embargo, hasta el día de hoy, 52 años después, no se sabe qué pasó exactamente aquella tarde de otoño. Ni siquiera los mismos testigos saben exactamente lo que pasó, lo cual derivó en una serie de mitos alrededor de este suceso. Hoy les vamos a hablar de la matanza de Tratelolco. Vámonos. ¿Qué tal? Yo pensé que... Vamos con uno de los grandes. Pensé que ibas a decir de lo del día de la raza o algo así. Luego dijiste siglo XX y dije, ya sé por dónde va este pedo. Sí, dije, ya sé por dónde va este pedo. No, desde que dijo polémico y que todos conocemos, dije, es Tratelolco. Sí, o sea, mucha gente, de hecho, personalmente mi hermano me dijo, ¿por qué no empezaron con este tema? Porque pues sabemos que el primer episodio salió el día 9. Por cierto, esto lo estamos grabando el día 17. Ayer salió el segundo episodio, vayan a escucharlo si no lo han escuchado. Me preguntó que por qué no habíamos empezado con este episodio y pues la respuesta fue que el primero lo teníamos grabado desde mucho antes. Y pues que no nos habíamos sentado a grabar este, pero pues este originalmente iba a ser el tercero, pero pues lo moví para esta semana para que me diera más tiempo de complementar la información. Y el tercero terminó siendo el de las guerras estúpidas, que está muy bueno. Vayan a escucharlo también si no lo han escuchado. Bueno, este episodio más que nada lo quiero basar en que yo les voy a contar los datos de lo que se sabe y al final vamos a analizar cuatro teorías de qué fue lo que pasó, de qué fue lo que exactamente pasó. Bueno, está la versión del gobierno, la versión de los estudiantes, una teoría de conspiración y una cuarta teoría, que es la que yo llamo la opción Mr. Bean, que ya van a ver por qué se le llama así, ¿ok? Pues bueno, primero vamos a empezar con resaltar quiénes fueron los personajes más importantes que se implicaron en este episodio. Obviamente el más importante, el más recordado, el que terminó aceptando la responsabilidad fue Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México de 1964 a 1970, que según su biografía, no estoy mamando, esto es real, nació en Ciudad Cerdán el 12 de marzo de 1911. Pero, se dice que en realidad nació en el estado de Oaxaca, y esto que voy a decir, no estoy mamando de nuevo, pero no soportó la pena de haber nacido en dicho estado y cambió su lugar de nacimiento. Ah, no manches, o sea, a ver, ¿la oficial cuál es? ¿El lugar oficial de nacimiento cuál es? La oficial dice que nació en Ciudad Cerdán, que está en Polo, el 12 de marzo de 1911. Pero se dice que en realidad nació en Oaxaca, porque realmente sus familias de Oaxaca, pero pues él dice que no, que él siempre que le mencionaban, de hecho era una manera muy fácil de hacerlo enojar, si tú le decías es que tú eres oaxaqueño, el vato se enojaba. Esto me recuerda, tenemos un amigo llamado Mike, bueno, Mike nació en Cancún, pero su familia está en Tabasco un año después. Su familia es tabasqueña, y él te jura y perjura que no es tabasqueño, o sea, él dice, yo antes muerto, que perteneces a ese estado. Que sea tabasqueño. Un saludo a los tabasqueños, cualquier tabasqueño que nos esté escuchando, lamentamos su pobre suerte. Esperemos, no tengan un peje lagarto en su casa ahorita con las inundaciones. Pobre suerte la de todos ustedes por nacer ahí, pero ni pedo, así es la vida, no es cierto. Es un lugar muy bonito, es un lugar muy bonito. Y caluroso. Y Mike, si estás escuchando esto, un saludo y una abraza. Igual, saludos a Miguel. Bueno, como ya les había dicho, Díaz Ordaz fue el que aceptó la responsabilidad histórica, porque pues en 1969, durante su informe de gobierno, dijo, cito, Por mi parte, asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. No mencionó detalles, pero pues como que mucha gente lo clavó a lo que pasó en Tratelorco. Gracias a los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, la percepción general hacia Gustavo Díaz Ordaz siempre ha sido la de un hombre sádico, sin escrúpulos y autoritario. Sin embargo, diversos historiadores que se han dedicado a estudiar con detenimiento su vida han dado algunos datos acerca sobre su personalidad que pues realmente no encajan tanto con esa imagen que mucha gente tiene sobre Díaz Ordaz. Obviamente, esto no lo estoy diciendo para así como de una manera de defenderlo. El vato era un cabrón, pero pues no era el sádico tirano que muchos dicen que era. Se sabe que Díaz Ordaz era un consumado anticomunista. El vato era, o sea, era un facho totalmente. Como muchos de su tiempo, ¿no? O sea, muchos políticos de la época. Bueno, sí, están influenciados por esta parte. O sea, eso es un hecho. Es Guerra Fría. Sí, exacto. Es un máximo esplendor. Es un rasgo característico de los gobiernos latinoamericanos de esa época, güey. Dato curioso, Díaz Ordaz era la monja castrosa del salón. Básicamente. Básicamente era la monja castrosa del salón. Pues bueno, obviamente el rechazo al comunismo era el pan de cada día. Así que el temor de una revolución comunista en el país era constante. Por lo cual, Díaz Ordaz era estricto para evitar que el comunismo entrara al país. Se sabe que Díaz Ordaz era obviamente un hombre estricto. Que se suele confundir con que era un cabrón. Que pues, en parte sí lo era. Pero pues no era tan cabrón como decían. Díaz Ordaz era una persona muy inflexible con la ley. Es decir, seguía la play al pie de la letra. Incluso, se dice que cuando comenzó su sexenio, le dijo a Luis Gutiérrez Oropesa, que también está implicado en todo este pedo, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial, le dijo, cito. Señor Oropesa, si en algún momento usted tiene que romper la ley para salvar mi vida o la de mi familia, como amigo y ser humano, estaré eternamente agradecido. Pero como funcionario y salvaguarda de nuestra Constitución, lo voy a procesar. Se sabe así como él te está diciendo. Sí, muy chido, me salvaste, gracias. Pero lo que hiciste va en contra de la ley, así que mamaste. Vas para el bote. Básicamente fue lo que leí. Se conoce que Díaz Ordaz tenía un fetiche con el orden. Y esto se manifiesta más que nada en una de sus más grandes pasiones, que al bato le mamaba armar rompecabezas. Tenía, dice, se dice que tenía un chingo de ellos y que incluso tenía un taller particular donde él mismo construía rompecabezas. Él mismo las hacía. O sea, ya ves, güey. Es algo que se puede asociar mucho a la G. Ajá, que se puede asociar a la gente que muy ordenada, ¿no? Que haga rompecabezas porque, pues, ajá, muy compulsiva. Bueno. Obviamente, tanto era su obsesión con el orden que el güey sentía que tenía al país el orden. Y por ende, cualquier persona que quisiera deshacer ese orden, pues, se las iba a ver negras. Porque, pues, el vato decía, yo lo tengo en orden y si tú vienes a querer deshacer ese orden, cuello. El secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, que probablemente sea el mejor secretario de Hacienda que haya tenido este país. Este, afirmó. Díaz Ordaz era de línea dura. Usaba el poder. O sea, el vato usaba su poder para mantener el orden muy estricto. En sus discursos que el mismo Díaz Ordaz escribía, y en los diarios que llevó durante años, porque el güey llevaba diarios. Este, así como en sus memorias, Díaz Ordaz reflejaba su carácter. Esto es, esto que les voy a decir, es una cita sacada textualmente de una de sus memorias. Cito. Desde aquí es posible sentir cuando el pueblo está satisfecho, airado, exigente, solidario, indiferente o frío. Seamos tolerantes hasta el límite, pero seamos firmemente intransigentes en la defensa de los principios, porque sobre todas las cosas hay que salvar la integridad de las instituciones. Entonces, cuando la ley se deba aplicar con rigor, se aplicará con todo lo que sea necesario. O sea, el güey decía, que como les digo, era un vato inflexible con la ley. El vato la seguía al pie de la letra y pues, era un fetiche. Un positivista, diríamos. Podría decirse, podría decirse. Bueno, el segundo personaje es el otra, la otra persona a la que se le acusa de todo esto, que es Luis Echeverría, que en ese entonces era secretario de Gobernación y que pues era uno de los presidenciables durante aquellos años. Esto de los presidenciables es muy importante en este tema. Al ser cuestionado sobre su participación en el 68, sobre todo cuando le preguntaron que si él había mandado la orden de atacar, Echeverría dijo, ¿por qué cuando me preguntan, usted mandó a los soldados a Tatelolco? Siempre contesto, no. El comandante supremo era él. Yo no lo fui hasta el día 1 de diciembre de 1970. El vato decía... Me lavo las manos. A mí no me veas, yo no hice ni nada. Yo soy, ¿cómo se llama? Yo me lavo las manos. Sí, o sea... Bueno, si te pones a verlo en el gran orden de las cosas, pues tiene razón un poco. O sea, él... Aún y cuando lo hubiera hecho, como decían, o sea, yo nada más cumplí órdenes, ¿no? Podía ser una excusa muy oscura, muy espantosa, pero al final de cuentas dentro del marco de una orden. Y dentro del marco legal podría... No sé si se podría decir legal o no, pero pues dentro de lo que él cabía, sus funciones estaban a obedecer al presidente, ¿no? En esas cuestiones de seguridad. Ahorita vamos a ver qué podía ser Echeverría y qué no podía ser. Ahorita vamos a llegar a eso. Bueno, Echeverría fue el único implicado en ser procesado ante la ley por la matanza de 68, pero pues fue absuelto en 2009. Luego tenemos a Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, al cual se le acusa de poner al menos 10 francotiradores en las azoteas de los edificios aledaños a las plazas de las Tres Culturas. Además de ser el jefe de el Batallón Olimpia, grupo que tiene una trascendencia fundamental en esta historia. Luego tenemos a Marcelino García Barragan, que era secretario de la Defensa Nacional y que podría decirse que tuvo a su mando al ejército aquella tarde. Luego vamos a ver qué no fue él. Ahorita vamos a llegar a eso. Y por último, tenemos a Alfonso Corona del Rosal, que era jefe del Departamento del Distrito Federal, el cual es acusado por Echeverría de pedirle a Marcelino García Barragan que el ejército se hiciera presente en el mitin en la Plaza de las Tres Culturas. O sea, básicamente Echeverría acusa a este güey de que él convenció a Marcelino García Barragan de poner el ejército ese día. Ahorita vamos a ver qué pedo con todo eso. Mucha gente, esto es una historia que, bueno, da un poco de risa, como que mucha gente cuando piensa en el movimiento del 68 piensa solamente en lo que pasó el 2 de octubre, pero no se pone como que a leer sobre lo que originó todo ese movimiento. Y es que realmente el origen o el hecho que desata todo el movimiento es una estupidez. O sea, realmente lo que hace que los estudiantes se organizen es una estupidez. Ahorita vamos a ver por qué. Nuestra historia comienza el 22 de julio de 1968, cuando en un partido de Tochito Bandera, sí, pinches Tochito Bandera, alumnos de una preparatoria incorporada a la UNAM y de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional tuvieron un pequeño pleito, lo cual hizo que al día siguiente estas dos prepas decidieran ponerse como pinches gorilas en cocaína y agarrarse a putazos entre ellos. Y, obviamente, en vez de que la policía o los maestros fueran los que calmaran la pelea, en realidad los que llegaron fueron pinches granaderos y pues se putearon a todos y los arrestaron y tomaron las instalaciones de las escuelas. De hecho, dato curioso, entre esos chicos que se agarraron a putazos se encontraba Felipe el Tibio Muñoz, nadador que sería medallista de oro en la prueba de 200 metros estilo brasa en las olimpiadas de ese año. O sea, entre los que se agarraron a putazos y Alberto no sé si... Hubo medallista público. No sé si fue en ese... Bueno, en ese encuentro igual se agarraron a Cerillo en su momento. No, a Cerillo creo que me parece que literalmente sí lo agarraron el 2 en el día del mitin. La verdad lo desconozco, pero sí, el expresidente Cerillo estuvo implicado en todo este pedo de Tatelolco. Hay una foto incluso... Hay una foto de Cerillo siendo arrestado, me parece. Sí, por un granadero. Pues bueno, como volvemos a ver, realmente es un estúpido. Es la manera en la que inicia porque es un pinche partido de Tochito Bandera. Ni siquiera es fútbol americano es Tochito Bandera. O sea, en Tochito Bandera se supone que no se pegan. Sí, a huevo. No se tocan. Pero pues, se parece... Pero pues, nunca me ha gustado el Tochito Bandera. se me hace muy así medio equis. Como unas pesca pescas, más o menos. Ajá, güey. No tiene mucha emoción, no se agarra navegazos como en fútbol americano. Pero pues ya sabes, tenemos este gen, el gen mexicano de querer nos agarrar por cualquier cosa. Refuego, refuego. Se hizo presente aquella tarde. Pues bueno, entre el 26, y el 29 de julio de 1968, varias escuelas entraron en paro de labores y los granaderos y el ejército entraron a varias de esas escuelas y las tomaron, tomaron las instalaciones. Esto, obviamente, hizo enfurecer a los estudiantes quienes salen a manifestarse en contra de que el ejército tomara las instalaciones educativas y sobre todo los reprimiera violentamente. Porque realmente el movimiento inicia de por qué en vez de que vengan policías o vengan a alguna otra autoridad, me mandas directamente a los granaderos porque, o sea, nosotros no somos criminales. Esa era la idea de del reclamo a los estudiantes de que, güey, ¿por qué me mandas a los granaderos? En el colegio de San Nicolás de Morelia, Michoacán, el 26 de julio, estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otras organizaciones, aparte, también estuvo la Federación de Estudiantes Universitarios de Michoacán y el Consejo Estudiante de Nicolaita, realizaron un mitin donde se repudiaba al gobierno y se realizan consignas en apoyo a Fidel Castro. O sea, ya se imaginarán lo que provocó esta tontería. Un poquito para que se hagan una idea, creo que esos años es como si Frena hubiera estado gobernando, güey. Un poquito así. Imagínense, Frena, pero en todos lados, así. Así, ese sentimiento. Básicamente. Yo diría más o menos, pero sí, básicamente. Un poquito más atenuado, pero ya se cuenta de Frena en muchos lados, güey, así. Es un Frena, pero consciente de lo que quiere. Hablamos así. Tampoco creo que se está. Tampoco, tampoco, tampoco. O sea, pero mira, estos no se pusieron a poner música comunista en una marcha que según es contra con el comunismo. Pues sí. Bueno, el 30 de julio de 1968, la preparatoria 1 y la 3 de la UNAM, en estas pruebas estaban amotinados, varios estudiantes estaban encerrados, estaban, ¿cómo se le, ¿cuál es la palabra? Atrincherados. Estaban, este, atrincherados, exacto, gracias. Estaban atrincherados dentro de la escuela y el ejército quería entrar para tomar las instalaciones y el ejército bueno, se dice, no se sabe realmente si pasó, muchos testimonios dicen que sí, destruyó la puerta de las prepas a base de tiros de bazookas. Los bazookas. O sea, tiraron bazookas, los famosos, los famosos bazookas. Entonces, pues, a base de bazookas rompen las puertas labradas del siglo XVIII, o sea, tenían como 200 años esa madre y las destruyen para poder entrar y tomar las instalaciones. El primero de agosto, el rector del UNAM, Javier Barros Sierras, condenaría públicamente los hechos, muy estilo UNAM, ya sabes que ahorita el UNAM está como de que pasa algo, condenamos categóricamente los hechos ocurridos. O sea, muy UNAM. El discurso. Izando la bandera a media hasta y exigiendo la liberación de los presos políticos, que básicamente de presos políticos no tenían nada, serán los estudiantes de prepa, güey. El 2 de agosto al día siguiente, los estudiantes descontentos crean el Consejo Nacional de Huelga, punto muy importante en esta historia, y anuncian que entregarán un pliego petitorio en los próximos días, siendo este presentado dos días después, es decir, el 4 de agosto del 68. Dicho pliego petitorio pedía número 1, libertad a los presos políticos a los estudiantes de prepa, güey. La derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal que básicamente eran los artículos del famosísimo delito de disolución social y que sirvieron de instrumento jurídico para la agresión sufrida de los estudiantes. Me parece, esto me faltó investigarlo, puta madre, dije, lo voy a buscarlo, que el delito de disolución social básicamente era la justificación jurídica que tenían los militares para agarrarse a vergasos con cualquier persona, de ponerle sus putazos a los manifestantes. Me parece. ¿Cómo se llama? Artículo legal para decir me voy a dejar a chingadas a este vato, güey. Yo creo que es eso. Sí, o sea, es como de que es la justificación de por qué te estoy agarrando a putazos. Es tipo una guerra justa. Sí, el delito de la disolución social. Lo estás buscando, Paulino. ¿Eh? Sí. ¿Lo estás buscando? Sí, güey, porque es que me digo, no, ¿cómo supiste? Cuando estaba escribiendo esto dije, lo voy a buscar, pero no lo busqué. Se me olvidó. A tomar agua, porque, bueno, vamos a seguir y ya cuando lo encuentres me dices. Tercer punto, desaparición de los cuerpos de granaderos, que básicamente están pidiendo que desaparecieran los granaderos, la destitución de los jefes de la policía, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto porque hubieron gente que se murió en las batallas y el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sagrientes. El 27 de agosto de 1968 fue una multitudinaria marcha que se dirigió al Zócalo Capitalino a las 3.20 horas de Ecería. Fue la primera ocasión en que se insultaba públicamente al presidente Díaz Ordaz y a esta marcha asisten aproximadamente 30.000 personas. Esta marcha salió desde el Museo de Antropología y llegaron al Zócalo donde los manifestantes quitaron la bandera que estaba del hasta del Zócalo y colocaron un banderín rojinegro. Esto fue transgresión para... Ya tengo lo del delito. Un coraje horrible. ¿Qué pasó? Este famoso delito de disrupción social se remite al 41 con el presidente Ávila Camacho. Pues están saliendo de un conflicto sangriento, ¿no? Este sería utilizado para reprimir muestras de descontento contra los gobiernos y citando textualmente dice que se aplicará prisión de dos o seis años de dos a seis años al extranjero o nacional mexicano que en forma hablada o escrita o por cualquier otro medio realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que perturbe el orden político o afecte la soberanía del Estado mexicano. Básicamente una ley anticomunista. Ajá, porque se expone que dice también dice se perturba el orden público cuando los actos determinados en el párrafo anterior tiendan a producir rebelión, sedición, asonada o motín. Se afecta la soberanía nacional cuando dichos actos ponen en peligro la integridad territorial de la República. Es decir, en cuanto critiques al gobierno ya te chingaste. O sea, cualquier cosa que tú me quieras armar aquí para alborotarme el rancho yo te lanzo una consigna así cabrona de que quieres y es legal. Básicamente lo que te dice la ley es te pones pendejo te acusamos de comunista y ya te cargó la verga y solución social porque estás propagando ideas extranjeras. Básicamente es eso. Y en el marco de la guerra fría una ley anticomunismo básicamente. Pues sí. Bueno, continuando. Se nos hemos quedado lo del banderín rojinegro que hizo emperrar a Dios Ordaz. Ejemplo perfecto de lo que querían encontrar en la ley. O sea, ¿y si es un banderín rojinegro? ¿Qué significa el banderín rojinegro? Comunismo. Comunismo. Exacto. Y lo que dijo, yo me imagino al jefe de seguridad o al que haya organizado ese pedo así como de con lágrimas en los ojos de la felicidad por tener un motivo legal que gracias Dios mío me han dado me han dado el pretexto ideal para de forma legal para poderles poner sus putas esto me recuerda al meme como que dicen que lo berguemos dice que lo berguemos dice básicamente exacto o sea, está mal ponen una bandera en el zócalo los policías que los berguemos dicen básicamente y así se usa la ley para imprimir al pueblo mexicano al finalizar la manifestación uno de sus líderes Sócrates Campos Lemus que ojo años más tarde sería identificado como un infiltrado en el movimiento por parte del gobierno porque el gobierno tenía sus infiltrados de hecho esto de los infiltrados más que nada los manejaba la agencia de ¿cómo era? el departamento de seguridad federal me parece que se llamaba así que era básicamente el este no es es el CISEN de ahorita pero básicamente era la CIA mexicana de aquella me parece que sí era departamento federal de seguridad o agencia federal de seguridad pero bueno básicamente era la CIA mexicana tenían espías metían infiltrados en marchas era una CIA básicamente bueno el vato era un infiltrado del gobierno en el movimiento y se pronunciaría a favor de quedarse a esperar una respuesta del gobierno a escasos días del informe presidencial entonces básicamente lo que el vato decía vamos a quedarnos aquí a ver qué nos hacen obviamente el vato dijo vamos a quedarnos aquí para ver qué nos hacen para que el gobierno venga y nos metan nuestros putazos básicamente bueno en respuesta 3.500 estudiantes permanecieron en guardia y obviamente en la madrugada del 28 de agosto varias tanquetas destruyeron los campamentos estudiantiles soldados con vallanetas caladas granaderos así como camiones de bomberos salieron desde las calles Pino Suárez seminario y moneda para ahuyentar a los que se habían quedado básicamente por eso el güey había dicho vamos a quedarnos porque él probablemente ya sabía que en la madrugada iban a llegar estos güeyes a reprimirlos podría decirse pues bueno de ahí nos saltamos hasta el día 7 de septiembre del 68 ese día se llevó a cabo un mitin justamente en Tatelolco denominado la manifestación de las antorchas luego posteriormente el 13 de septiembre tiene lugar la famosísima marcha del silencio donde los estudiantes marcharon con pañuelos en la boca de hecho se dice que esta marcha fue como que wow porque básicamente iban caminando por las calles con un pañuelo en la boca y no se escuchaba nada no había ruido o sea básicamente iban caminando hace cuenta como una marcha fúnebre ajá como 10 mil personas en silencio caminando de hecho ahí me contaba un maestro de la prepa que decía que esa marcha no sé si estuvo ese día o si alguien le contó que ver esa marcha era como que te calaba como que decías güey porque están caminando y no hacen ruido como que te hacías sentir extraño no me acuerdo si él él había estado ahí o o este o se lo contaron bueno el domingo 15 de septiembre del 68 con motivo del aniversario de la guerra rey independencia herberto castillo dio el grito de independencia en la explanada de ciudad universitaria obviamente esto hizo emperrar todavía más a días hordas y tres días después el 18 de septiembre el ejército invadió ciudad universitaria es chingoso es como diciendo me jodes y yo te jodo más exacto esto hizo que el 23 de septiembre del 68 el rector Barros Sierras presentara su renuncia junto con toda la junta de gobierno de la UNAM de hecho se dice que Lázaro Cárdenas este fue a hablar personalmente con días hordas para decirle wey te estás pasando de verga porque no puedes tomar ciudad universitaria o sea va en contra de la ley todo wey un espacio un espacio o sea eres el presidente wey pero tampoco te pasas de verga exacto te estás pasando de lanza y se dice que Lázaro Cárdenas como que le dijo yo sé que estoy haciendo y luego lo dejó ahí sentado en el despacho de los pinos y le dijo póngase cómodo esta es su casa porque pues básicamente Lázaro Cárdenas mandó a construir los pinos entonces básicamente Lázaro Cárdenas se pasó por los huevos las advertencias de Lázaro Cárdenas y siguió adelante con lo de las tomas de las escuelas bueno después de la renuncia de Barros Sierra ese mismo día el 23 de septiembre el edificio de la vocacional 5 fue ametrallado por comandos policíacos vestidos de civil ocasionando grandes destrozos estamos diciendo que los matos iban con ametralladoras la pinche ciudad de México parecía una zona de guerra o sea de la verga estaba todo el todo el desmadre pues bueno en la noche de ese día los estudiantes chocan en las oñas aledañas al casco de Santo Tomás de la unidad no analco de Tlatelolco donde está la plaza de las tres culturas y el casco de Santo Tomás es secuestrado por los estudiantes y estos estudiantes secuestran autobuses y los colocan de forma estratégica alrededor de las de las escuelas abren zanjas y derriban postes para que la policía no pueda pasar con los tanques estamos en el casco de Santo Tomás en Tlatelolco luego a las 19 horas de ese día arribaron al lugar 1500 granaderos en autobuses de pasajeros y de inmediato rodean las instalaciones del casco los politécnicos incendian los camiones con los que habían bloqueado las calles aledañas y desde las escuelas y algunas casas comenzaron a arrojar bombas molotov a los policías y a los autobuses en los que llegaron estamos hablando prácticamente de una zona de guerra en pleno ciudad de México y básicamente de esto de estos enfrentamientos casi no se habla cuando te cuentan sobre el 68 básicamente solamente te hablan de lo que pasa el 2 de octubre pero no te cuentan qué es lo que pasa antes de bueno es esta la excusa como tal que usa Díaz Ordaz para decir voy a armar a la policía hasta los dientes diciendo estos vatos tienen más como se llama más arsenal que toda la policía de la ciudad de México cochín a su madre cochín a su madre voy a armar a la policía hasta los dientes exacto y aparte ten en cuenta estábamos en el ojo del mundo porque en poquito tiempo íbamos a organizar los Juegos Olímpicos y ten en cuenta que cuando se organiza un evento así un montón de gente viene al país y es la oportunidad perfecta para venderles la idea de que inviertan aquí también era un poquito por eso porque el gobierno sabía que ya venían los Juegos Olímpicos y que tenían que dar una buena imagen al mundo entero y por otra parte los estudiantes hay democracia en México y libertad de expresión y por otro lado los estudiantes sabían que ya venían los Juegos Olímpicos y iba a haber prensa internacional entonces también sabían que si se ponían más perros les iban a dar más reflectores en la prensa internacional porque la prensa mexicana no les iba a pelar pero la internacional sí entonces pues como que todo se juntó para que pasara pues bueno les lanzan las bombas volotop y los granaderos lanzan en varias ocasiones desgases lacrimógenos pero se repriegan para evitar las bombas volotop que les estaban lanzando la lucha se extendió hasta la avenida Instituto Técnico donde los estudiantes quemaron varios autobuses en la madrugada del día 24 cientos de granaderos y soldados apoyados con tiros de fusil toman todas las escuelas del casco de Santo Tomás detienen a 350 estudiantes entre hombres y mujeres todos ellos son trasladados a las cárceles en autobuses urbanos y vehículos policíacos en la unidad profesional de Zacatenco los estudiantes también se enfrentaron a las fuerzas políticas estamos hablando de que ya en varios puntos de la ciudad habían enfrentamientos entre estudiantes y gobierno o sea telita o sea tuvo hasta cabrón pues bueno es es ves que por una cosita se hizo todo de hecho hay unas crónicas muy buenas que narra Pakuinashitaibo 2 entre otras personas yo recuerdo lo de Pakuinashitaibo que era dice el movimiento como tal o sea para tener en movilización a tanta gente se armaron colectivos para pues para comprar comida en los centros de abasto para cocinar para darle comida a toda la gente o sea que se armó un movimiento no nada más de calle movilizado en la calle sino movilizado en otros lugares para vaya para darle de comer a todas estas personas para hacer que todos estuvieran como que activos porque pues sabían que era necesario y dan ejemplos muy padres de solidaridad entre entre la gente de la ciudad de México para con ellos para con ellos pues sí ya sabes como es este el mexicano de que a veces nos odiamos tenemos diferencias políticas así pero en momentos así pues al fin de cuentas nos terminamos apoyando y ejemplos hay un montón sobre todo los terremotos así es como básicamente como la idiosincrasia del mexicano bueno ya en octubre el día primero el ejército dice el ejército dice sabes que ahí muere y se retiraron de Ciudad Universitaria y de las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional o sea básicamente los vatos se salieron así nada más porque sí ya tal vez sea como que una señal de lo que iba a pasar porque pues si los sacaron de ahí a lo mejor era por algo la tarde del 2 de octubre de 1968 un día después de la salida del ejército del campus del UNAM miles de personas se reunieron en la plaza de las tres culturas en Tratelolco mientras tanto el ejército vigilaba como en todas las manifestaciones anteriores no hubiera disturbios y que principalmente principalmente porque el gobierno tenía el temor de que de que fuera asaltada la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores que está ahí en Tratelolco porque si han visto fotos o o una vista aérea de la de la plaza está la plaza está una iglesia que es de una iglesia colonial está el edificio el edificio este de habitacional y acá atrás está en la zona arqueológica de hecho por eso se llama la plaza de las tres culturas porque está la cultura prehispánica en la zona arqueológica la cultura española en la iglesia y ya la cultura mexicana en el edificio habitacional pues se llama tres culturas porque convergen tres culturas por eso se le llama así entonces el edificio de la de la Secretaría de Relaciones Exteriores está ahí cerquita güey está ahí cerquita y ahí también cerquita está el casco de Santo Tomás entonces la principal el principal miedo era que fueran a tomar el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque pues como ya venían los Juegos Olímpicos ahí iba a haber diplomáticos de otros países güey entonces pues les daba culo entonces aquí ya vamos a entrar en lo que pasó ese día uno de los mitos que se escuchan siempre al hablar de este tema es que el ejército llegó a diestra y siniestra y comenzó a disparar como si no hubiera mañana esto no pasó así ni estuvo cerca de pasar así es más obviamente no estuvo ni remotamente cerca gracias a un documento desclasificado que se se digitalizó sabemos que el general Marcelino García Barragán secretario de la defensa le indicó al general José Hernández Toledo que bajo ningún concepto disparará a los manifestantes cito desalojarán a los estudiantes de la plaza de las tres culturas actuando de oeste a este sin efectuar fuego hasta no tener cinco muertos eso dice el documento y se lo vamos a dejar bueno en realidad les vamos a dejar yo les voy a dejar en los comentarios en youtube si lo están escuchando en spotify o en otra plataforma vayanse a youtube en youtube yo les voy a dejar este enlaces de dos de dos páginas una que es este una página que se llama archip que es de donde de donde encontramos este hay documentos desclasificados este documento no está ahí en esta página van a encontrar documentos sobre todo de lo que pasó posteriormente van a encontrar documentos de los muertos de la lista de muertos de los nombres de la descripción de estos muertos este van a encontrar un montón de cosas que y van a encontrar unos datos más que les voy a platicar ahorita porque si no ya les estaría spoileando y en otro que es este un blog que se llama escrito con sangre que la verdad si ustedes son personas como que muy susceptibles a imágenes violentas no les recomiendo que entren porque pues es un blog donde está las fotos de los muertos en muy buena calidad por cierto es un blog básicamente que te cuenta toda la historia con un montón de fotos son como 500 imágenes entre esas 500 imágenes está este documento este documento donde se sabe donde se dice donde se explica que los militares no podían disparar hasta que hubiera 5 muertos bueno se los voy a dejar ahí en youtube si lo están escuchando en otra plataforma váyanse a youtube y ahí los van a encontrar entonces se sabe con esto que el ejército no inició la balacera es más ni siquiera se sabe quien la inició pero lo que si se sabe es que el ejército no fue incluso gracias a otra a otro documento desclasificado sabemos que la primera persona en resultar herida de bala en el enfrentamiento fue justamente el general José Hernández Toledo el que estaba a cargo del ejército ese día este documento te digo esto lo sabemos gracias a otro documento donde donde aquí este el nombre de la persona que firma el documento no lo logré descifrar bien a como yo lo logré ver dice Edmar Sonosa Delgado pero se sabe que era un teniente general porque se lee teniente general pero el nombre como que está borroso y aunque lo busqué en Google no encontré datos sobre este hombre así que probablemente yo haya visto mal el nombre pero por lo que yo le hice se llama Edmar igual ahí está el documento lo pueden ver este el documento dice cito me permito hacer hacer me permito hacer del superior conocimiento de usted que ayer escrito con H así viene el documento ayer con H no me preguntes porque siendo las 18.15 horas fue herido por arma de fuego el general José Hernández Toledo comandante de la unidad de la unidad durante el cumplimiento de la misión de desalojar estudiantes de la plaza de las tres culturas en orden y sin oponer resistencia de ninguna especie habiendo sido trasladado al hospital central militar en un vehículo particular o sea básicamente está diciendo que este documento va dirigido al secretario de la defensa que te digo no logré descifrar bien quien lo escribió porque no le entendió el nombre porque pues ya sabes es la desventaja de luego de los documentos digitalizados que a veces sale borrosa o la persona que lo firma lo firma encima del nombre y no se alcanza a distinguir el nombre de la persona pero bueno son esos problemas problemas que gente que haya ido a archivos o que haya leído documentos problemas historiadores básicamente bueno nuestro trabajo si básicamente cerca de las 5.55 de la tarde dos bengalas rojas fueron disparadas desde la torre de Tatelolco a las 6.10 de la tarde sobrevoló un helicóptero del cual dispararon otras dos bengalas la primera verde y la segunda roja presumiblemente como señal para que los francotiradores del batallón olimpio que estaban apostados en los edificios Chihuahua 2 de abril 15 de septiembre Issste 11 Revolución de 1910 y la iglesia de Santiago así que así como también los miembros del batallero olimpio que estaban en los departamentos y en entre los manifestantes abrirán fuego en contra de los estudiantes y de los militares que resguardaban el lugar para hacerles creer que los estudiantes habían iniciado el fuego acto seguido se inició la balacera que duró una hora o sea güey como una balacera puede durar una hora y esto lo vamos a ver ahorita en las teorías de que solamente una teoría como que tiene un cierto un cierto sentido de que la balacera haya durado una hora porque en las otras tres no puede durar una hora porque una balacera entre quienes y ahorita vamos a ver por qué entonces la balacera dura una hora muchos manifestantes lograron muchos de los manifestantes que lograron escapar del tiroteo se escondieron en algunos departamentos de los edificios aledaños pero pues esto no detuvo a los miembros del ejército que sin orden judicial irrumpieron en algunos departamentos de la unidad Tlatelolco para capturar a los manifestantes nota se sabe que el ejército no empezó el tiroteo entonces podemos decir que en esta parte como que se le culpa se malculpa al ejército pero lo que si no se le puede salvar es de que hayan hecho sus chingaderas después de ir en los videos que hay sobre el tiroteo entre Tlatelolco hay escenas de soldados tratando de hacer un lado a la gente y poniéndolo a resguardo hay un video es que lo que ustedes mencionan es una cuestión psicológica no podemos decir que todos los miembros del ejército tengan esas tendencias a querer matar a una persona es como que ahí si juegas una parte psicológica de la persona es una cara de yo no te quiero matar la verdad yo estoy solo siguiendo órdenes entonces es como el otro lado de ver esta parte pues si como dice Paulino hay un video en ese video se ve que empieza la balacera y el ejército está en la zona arqueológica no está en la plaza está abajo porque la plaza está más arriba está metros arriba hay que subir unas escaleras entonces el ejército está abajo y cuando escuchan la balacera suben suben como dos o tres seguramente los que iban a cargo suben y cuando ven todo el desmadre se voltean y le empiezan a decir a los demás vengan vengan necesitamos refuerzos y empiezan a disparar pero no le disparan a los estudiantes a los edificios disparan a los edificios exacto e inclusive como dice Paulino en ese video se ve como algunos elementos del ejército ayudan a los estudiantes o a las personas que estaban ahí a salir o sea los ayudan los ponen como en resguardo los van cubriendo y luego se tiran así pecho tierra que realmente es una para mi es una estupidez que se han tirado pecho tierra porque ellos realmente no sabían de donde estaban disparando entonces que como que tirarse pecho tierra no es lo más inteligente que se te puede ocurrir pero se tiran pecho tierra y sigue el video se siguen balaciendo entonces de hecho eso del video si es muy 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 importante bueno este el ejército entre las cajas a las casas a captura manifestantes horas después la plaza estaba llena de cadáveres y personas heridas los estudiantes fueron llevados a culatazos a dos lugares las puertas de los elevadores del edificio Chihuahua donde fueron desvestidos quedando solamente en ropa interior y golpeados y al ex convento situado al lado de la iglesia de Santiago donde aproximadamente reunieron a tres mil detenidos al día siguiente es decir el día 3 el general Marcelino García Barragán secretario de la defensa dio una conferencia de prensa donde justificaba la intervención del ejército cito se ordenó un dispositivo para evitar que los estudiantes fueran del mitin de Tratelolco al casco de Santo Tomás porque te digo que tenían miedo de que volvieran a tomar el casco el ejército intervino en Tratelolco a petición de la policía y sofocar un tiroteo entre dos grupos de estudiantes y asienta el comandante responsable soy yo no me decretar no se decretará el estado de sitio oíste esta mamada México es el país donde la libertad impera y se va imperando y todavía amenazó con actuar con la misma energía si aparecían más brotes de agitación o sea básicamente el vato se está justificando es una justificación muy tonta porque aquí hay libertad de expresión y si se empiezan a ejercer libertad de expresión nos los chingamos les va a cargar su pu... básicamente les va a cargar la chingada sí güey básicamente bueno antes de pasar a las cifras oficiales vamos a ver las cuatro versiones las siguientes las versiones que se manejan son primero la versión del gobierno en la versión del gobierno se dice que entre los manifestantes habían infiltrados comunistas que comenzaron a disparar para crear confusión y hacer que el ejército interviniera esta teoría se fundamenta más que nada en que se creía que los manifestantes tenían financiamiento por parte de los países comunistas la URSS y sobre todo Cuba porque ya sabemos que Cuba está aquí cerquita y que estos personajes no tenían o sea los infiltrados no tenían problema con sacrificar vidas inocentes con tal de instaurar el comunismo porque realmente sabemos que a veces los comunistas suelen ser un poquito este como un poquito intensos y pues realmente si te pones a pensarlo de hecho si te pones a pensarlo que hayan muerto tantas personas como de que murieron tantas personas en en la lucha por contra los burgueses y lo van lo terminarían justificando así de hecho dato Alberto ya que mencionas esta la audiencia le recomiendo pues a un autor Luis Pasos que habla sobre esta teoría de hecho que es como que explica esta parte de los comunistas por si alguien quiere abundar en esa parte pues si entonces este es una teoría pues muy radical pero que pues es perfectamente posible además gracias a documentos desclasificados de la CIA se sabe que la embajada la embajada de Estados Unidos en México apoyaba la postura del gobierno de México de que pues habían infiltrados comunistas que básicamente el documento dice que habían estudiantes que provenían directamente desde Moscú que los resguardaban a través de la embajada soviética esta es la única versión donde se entendería que el tiroteo dura una hora porque pues es comunistas contra el ejército entonces pues tú comunista te escondes o o haces algo y pues ahí sí podría darse la la situación de que el de que el tiroteo dure una hora o sea ahí sí tiene sentido pero no decían quiénes o sea eso es lo curioso de ese tipo de documentos porque sabemos que también la CIA pues tiene papeles tiene papeles muy muy turbios en el movimiento social o sea no a favor de nada sino pues por ejemplo dice quién había infiltrados comunistas bueno quiénes o sea cómo sabes de dónde vienen o sea más allá de que sean de Moscú o no quién lo resguarda cuándo llegó así o sea te dan es algo muy 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 genérico la información no para totalmente como para meter miedo en el gobierno quizás no hubo paranoia ya la más a la que ya había vaya básicamente es el análisis que hay que hacer y pues aparte ten en cuenta que Estados Unidos y la CIA más que nada metió su cuchara en absolutamente todos los movimientos sociales en Latinoamérica en todos o sea estuvo podemos decir que estuvo en los movimientos de Argentina en los de Chile y todo eso en los de Chile sobre todo en Panamá este y cuántas y cuántas cosas no se metió la CIA exacto o sea la CIA estaba en todos lados porque pues también tenían el miedo de que pues llegara el comunismo a alguna potencia cercana que de nuevo esto es algo que dije dijimos en el primer episodio que yo lo dije que es yo no entiendo cómo es que la gente quiere instaurar el comunismo aquí en México teniendo en cuenta que arribita tenemos Estados Unidos y que pues a cualquier a cualquier este intento van a venir y te lo van a pagar o sea no no a menos de que tengas una un ejército ya muy 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 bien armado no la vas a no la vas a hacer o sea primero Estados Unidos se queda pobre antes de que México se vuelva comunista es más es más probable que Estados Unidos se vuelva comunista a que México se vuelva comunista totalmente bueno vamos con la segunda versión que es la versión de los estudiantes en esta versión nos dice esta versión nos dice que los estudiantes que entre los estudiantes habían infiltrados del gobierno batallón olimpio que fueron estos los que comenzaron el tiroteo ok vamos a poner esto el contexto el batallón olimpia no era parte del ejército el batallón olimpia era una subdivisión del estado mayor presidencial entonces si esta versión fuera la 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 real entonces aquí Díaz Ordaz sería el único responsable porque el estado mayor presidencial no se mueve si no es por órdenes del presidente entonces aquí si el batallón olimpia empezó a disparar fue porque Díaz Ordaz dio la orden de empezar a disparar también podría darse el caso de que ya fuese el que era jefe del estado mayor presidencial Luis Gutiérrez Oropesa o que Luis Echeverría hayan dado la orden puede darse el caso pero pues si esta fuese la la versión aquí el culpable sería Díaz Ordaz luego tenemos la teoría de la conspiración que esa también está muy chingona hay una teoría que pues también es perfecto podría ser perfectamente posible es que el inicio del tiroteo haya sido planeado por Luis Echeverría para desacreditar a Alfonso Coronel Rosar y a Marcelino García en su intento por ser elegido para suceder a Díaz Ordaz ¿por qué? porque la sucesión presidencial estaba entre estos tres cabrones entre Luis Echeverría entre Alfonso Coronel Rosar y entre Marcelino García Marcelino García entonces en un intento por desacreditar a estos dos Luis Echeverría planea el ataque ¿en qué se basa esta teoría? esta teoría se basa en que la hermana de Luis Echeverría que bueno aquí puede ser que esté mal el lugar donde lo leí porque yo me puse a buscar sobre la familia de Luis Echeverría y en ningún momento me encontré un dato de que tuviera una hermana tenía un hermano pero no una hermana entonces a lo mejor aquí alguien cuando lo escribieron o se lo sacó del culo o se confundió y en vez de poner hermana puso prima o cuñada porque perfectamente puede haber sido su cuñada pues puso hermana pero bueno según donde lo leí dice que la hermana de Luis Echeverría tenía era propietaria de unos departamentos en el edificio Chihuahua y que desde este unos mercenarios pagados por Echeverría habrían disparado hacia la multitud ¿por qué? porque en el video en el que estabas diciendo tú Paulino en el video se ve que están disparando hacia el edificio y de hecho en el video se ve que hay disparos desde el edificio bueno estos disparos hasta el día de hoy no se saben quiénes eran no se sabe quiénes eran esos güeyes que estaban disparando desde el edificio desde los departamentos o sea no hay datos de que alguien alguna subdivisión del ejército haya estado ahí o que o sea no fueron no fue batallón olimpia no se sabe no se sabe quiénes eran se entiende más la teoría de que eran mercenarios o sea ¿qué papel jugaría aquí el batallón olimpia en esta teoría entonces? en esta teoría básicamente el batallón olimpia no jugaría ningún papel ¿por qué? porque son mercenarios pagados por Echeverría o sea pero pero si hay o sea como que quedarían de lado y en los videos en las fotos aparecen ellos también ajá no es que mira básicamente aquí lo que está diciendo la teoría es que los mercenarios inician el tiroteo y tú como batallón olimpia y tú como ejército ves balazos te pones a disparar crea la confusión y pues a lo mejor los del batallón olimpia empiezan a disparar a los manifestantes o sea el objetivo aquí era crear confusión o sea en eso se basa en que pues güey no se sabe dónde están disparando te confundes y empiezas a disparar a cualquier lado sería como que el batallón olimpia se prende sus alarmas y empieza ya a partir de esos tiroteos a entrar a las casas ajá a buscar a los manifestantes porque su función cuál era como tal la del batallón olimpia básicamente el batallón olimpia estaba ahí perseguida a sus miembros o sea tiene que encontrar esos miembros porque de acuerdo a esta ley que tenemos de disolución social este tipo de actos amerita que tú detengas a esa gente por cuestiones comunistas bueno su función principal es salvaguardar la nación al fin y al cabo es una teoría de conspiración ajá entonces tiene tiene sentido tiene mucho sentido su teoría o sea que que Echeverría la haya iniciado para activar estos cuerpos del del batallón olimpia activar al ejército crear confusión crear detenciones arbitrarias bueno no ni tan arbitrarias y hacer que estos elementos como son Barragán y el otro se me fue el nombre ¿cómo se llama? el fue su corona del Rosal corona del Rosal desprestigiados porque tendrían en sus manos una una represión de esta magnitud que no se pudiera una parte controlada exacto y él queda pues como el más indicado no solo para para tener no ya era secretario o ya tenía el papel de secretario de gobernación ya era ya era secretario de gobernación era tenía el papel indicado para ser presidente ajá ya tenía el papel indicado para ser candidato presidencial o sea bueno para hacer el designado ajá el dedazo el dedazo exacto bueno por una parte ahí si lo vemos lógicos pero si lo podemos saber también lógicamente esta conspiración que presuntamente hubiera hubiese armado sido armada por Echeverría más que ayudarlo a lograr su objetivo de ser el candidato en realidad lo alejaría güey porque pues básicamente con el desmadre que armaste metiste en un pedote a tu jefe porque básicamente el pedo que también aparte que se lo armó se lo armaría a Coronel Rosal y a Marcelino García Barragan también se lo armaría a Díaz Ordaz porque pues él es el responsable del país entonces sería básicamente como una traición a Díaz Ordaz armar un pedote de tal magnitud que lo va a dejar mal parado por lo que en la historia güey entonces también si lo ponemos a ver como desde este punto de vista sería una cosa muy estúpida pensar que Díaz Ordaz es como de que ah me metiste en un pedote bueno ahí sí te duele la razón ahí sí te duele la razón como que no tiene algo que ver o sea con cara de o sea pasas a tu jefe como el peor enemigo de la historia en México del siglo XX y te voy a dar premio ser presidente de México no o sea como que pues ahí sí vemos un este este punto como con una discrepancia ya aparte si tú mercenario te pagodias Echeverría tuvo que haber sido una muy buena cantidad de de mercenarios los que estuvieron ahí y sobre todo mucha la cantidad de gente que sabía de esto o sea tuvo que haber sido una conspiración medianamente grande y que en 52 años no haya salido nadie a decir oye sabes que me pagó Echeverría es como que no porque que nadie se haya se haya arrepentido o haya se haya arrepentido güey pues como que no es que igual sabes que a lo mejor no se arrepintieron porque genuinamente pensaron que estaban salvando al país puede que tenga algo que ver yo o sea yo no creo que los del batallón olímpico dijeran ah yo estoy haciendo algo malo no en su imaginario esta gente estaba diciendo no yo estoy salvando al país porque los comunistas son malos pues sí pero sí sí no yo diría a lo mejor era más que nada los tenían amenazados o después de eso es que o sea lo estamos pensando desde aquí desde ya democracia libertad de expresión y en ese tiempo no o sea en ese tiempo te quedabas con lo que te decían y tú eres un miembro del gobierno en donde 24-7 te están diciendo sabes que el comunismo es malo el comunismo es esto aquello bla bla los monstruos tú ya no ves a ese simpatizante como un ser humano sino como un monstruo comunista al que tienes que apresar y en esa y en esa en esa búsqueda de hacerlo monstruo pues tú te vuelves un héroe porque tú estás matando a ese monstruo o sea se entiende se podría entender que no dijera nadie ah yo fui porque pues yo estaba haciendo mi trabajo prácticamente desde la óptica de ellos yo no es que los esté justificando ni nada digo tratado de ponerme en el zapato de esa persona a la que le estaban diciendo constantemente esto es lo que tienes que atacar porque esto es malo pues mira si tiene sentido eso que dices pero ten en cuenta que a lo mejor el plan de Echeverría era o sea si crea el desmadre pero realmente podemos decir que se sale de control o sea entonces a lo mejor tú te dicen no pues sabes que tú dispara y crea confusión ya pero a lo mejor también podría ser decir crear la confusión y ofrecer el remedio bueno pues sí porque al final de cuentas no se le pudo no se le pudo justificar nada de eso y ya mientras embarraste pero espérate o sea sí pon tú le dice tú dispara y crea confusión va y si esa te dieron esa orden de crea confusión y luego ves que murieron un montón de personas que hubo un montón de heridos y todo eso alguien al que nada más le dijiste tú crea confusión y luego ves de que tú lo que tú hiciste hizo que mucha gente muriera pues como que te entra el sentimiento de culpa a mínimo a una persona le debió haber entrado ese sentimiento y a lo y mínimo una persona debió haber como que arrepentido debió haber arrepentido de lo que hizo y debió haber hablado debió haber dicho oye sabes que ahí sí te doy la razón ahí sí te doy la razón o sea mínimo una persona se habrá sentido esa culpa de que mataste a cuántas a cuántas personas exacto gente inocente que no iba pues no iba con ese afán de pelearse con el ejército exacto entonces con cara de pues si vemos esa parte pues sí bueno vamos a pasar a la cuarta y última opción que es la opción Mr. Bean porque le llamo a la opción Mr. Bean porque es la más estúpida de las cuatro pero que al igual que las anteriores es perfectamente posible aunque sea estúpida básicamente esta teoría se basa en que muy al estilo carpítulo de Mr. Bean los elementos de seguridad que estaban en la plaza de las tres culturas sea un militar un militar un francotirador o cualquier persona que tuviera un arma pues por accidente disparó soltó una bala por accidente y pues soltó la bala soltó la confusión se armó la balacera y pues se hizo todo el desmadre o sea básicamente que básicamente que todo surgió por un guay que disparó por accidente fue por un fue por un un acontecimiento que nadie esperaba es muy estúpida porque realmente es como que algo muy sacado de un capítulo de Mr. Bean pero pues puede ser también perfectamente posible de que alguien soltó un balazo por accidente creó la confusión y pues pasó lo que pasó sería de las últimas teorías o sea así creíbles pero o sea no dejamos de tener esa idea de que tal vez si fue o sea qué tal si tú pensabas que tenías el seguro y pues no y todo esto pasó soltaste el balazo o imagínense que en este rollo si nos ponemos así a hacerlo a nivel película alguien algún miembro del batallón olimpia que estaba en los edificios se topó con un cuerpo de mercenarios de Echeverría y tú quién eres no quién eres tú y no cállate no tú cállate se suelta un balazo ahí y alguien alguien de la manifestación estaba por allá y se encuentran los tres y tú quién eres no y tú y tú y suelta un balazo y ya vale hermano calló la ley o sea muy estúpida está rodeada tu casa bueno ahorita vamos a tirar la incógnita pero bueno hasta el momento o sea hasta el día de hoy se tiene la cifra oficial de 34 muertos más otros 10 sin identificar o sea no hay no se sabe quiénes son dando un total de 44 personas fallecidas si ustedes van a la página que les voy a dejar en YouTube la de Archip van a encontrar los documentos de estas 44 personas van a encontrar documentos de dar información sobre los heridos sobre este los muertos la lista de los muertos y van a encontrar una una ¿cómo se llama? una copia de este del documento de los datos de las 10 autopsias que se le hicieron a las 10 personas que nos identificaron o sea está reescrito o sea no es el documento como tal porque el blog te dice que los del Archivo General de la Nación no los dejaron digitalizarlo entonces tuvieron que transcribirlo y ahí mismo en el en el blog viene la ubicación del archivo en qué sección en qué foja en qué caja está el documento muy probablemente este documento ya esté clasificado otra vez porque muchos de estos documentos se volvieron a clasificar hubo un tiempo en el que estuvieron desclasificados pero pues en ese tiempo se dio se pudieron digitalizar algunos y ahí los tenemos entonces ahí nos encontramos podemos encontrar la lista de las 34 personas su nombre su edad su ocupación este y de las y las autopsias de las 10 personas y si checan esa lista van a encontrarse pues cosas mayoculeras hay una hay un documento donde se donde se escribe que una de las personas no me acuerdo si herida si de las muertas de las personas que fallecieron era una mujer que parecía así dice específicamente parecía estar embarazada entonces entre las 34 hubo una embarazada luego en la lista hay un hay una persona de de secundaria güey 16 15 años más o menos es un chavo entre también entre los muertos igual hay una hasta el final viene creo que como la número 32 33 es una chava que es que se llamaba Ana María Teuscher Kruger algo así se llama tiene apellidos alemanes que si ustedes han leído un poquito sobre el 68 a lo mejor se encontraron su historia ahí vagando por Facebook que básicamente es de que esta morra Ana María este salió con una amiga suya y la amiga le dijo a los papás que iban al cine pero en realidad se fueron a Tatelolco entonces se fueron a Tatelolco empieza todo el desmadre y este y los papás como que dicen güey porque no ha regresado hasta que hasta que la amiga les llama a los papás le dicen no es que sabe que nos vinimos a Tatelolco hubieron pedos a mí me hirieron de una pierna pero Ana se me perdió o sea no sabe dónde está Ana y pues salen los papás a buscarla y la terminan de encontrar en una morgue y de hecho si de nuevo en el otro en el otro página que les voy a dejar la de escrito con sangre está la foto de Ana en la morgue de nuevo si no están acostumbrados a ver material muy gráfico pues no les recomiendo que la vean porque hay material un poquito fuerte pero ahí está la foto y si tú buscas su nombre en google te van a salir las fotos de antes de Tatelolco las fotos típicas fotos familiares y te vas a encontrar la foto de su cadáver y vas a ver que es la misma persona estos daños colaterales que vemos o sea es como que te pone a pensar es mucho de la historia normal o sea siempre está decían no me acuerdo qué historiadores en la foto siempre sale un chismoso alguien que no tenía que estar ahí pero llegó por X razón y si aparece también en la foto es como lo que pasa en las pedas siempre en la foto de la peda puede que haya un vato que tú no conoces llegó ahí por un amigo y puede ser que tiene 40 años y está en la peda de 20 años pero puede ser tiene 20 años y nadie lo conoce y puede ser puede ser y ahí está bueno entonces oficialmente tenemos 44 muertos según el corresponsal de The Guardian John Roda quien estuvo en la plaza de las tres culturas ese día este un periodista mexicano del que no dio nombre le dijo que habían muerto 500 personas Roda publicó esa cifra en su periódico después conversó este con los estudiantes del UNAM sobre todo con miembros del Consejo Nacional de Huelga y estos le dijeron que habían 325 muertos Octavio Paz en su libro postdata también también citó este artículo de The Guardian y pues dio la cifra de 325 obviamente no se sabe exactamente cuántas personas murieron también por otro lado el padre de una de las víctimas que lo identifican como el señor Reynoso asegura que al buscar el cadáver de su hijo contó 121 muertos esto como que está medio raro porque tú estás ahí es como el que vas 1 2 3 4 como sacas una cifra tan exacta de 121 que sabe si son estas cuestiones entonces como les digo no se sabe la cifra oficial oficial la cifra real oficialmente dicen que 44 hay estimados hay estimados 300 bla bla este pero si hay algo de lo que algo de lo que se defendía Ordaz era o bueno que se le puede defender al gobierno defender entre comillas es que desde ese día y hasta el día de hoy hay páginas hay como colectivos que siguen sacando convocatorios de que si tienes si tuviste un familiar que fue a la plaza de las tres culturas y no regresó y no regresó ven y regístralo para que tengamos un registro oficial más exacto y han pasado 52 años y solamente se han registrado 44 personas bueno 34 más los 10 que identificaron y esa es básicamente una de las cosas por la cual como que se puede medio defender a Arias Ordaz porque tú puedes eliminar a la persona pero no eliminas el hueco o sea si tú por ejemplo mataste un estudiante un estudiante de prepa y que solamente de su salón murió él cuando regresen todos a su salón se van a dar cuenta que va a faltar uno y van a decir este güey estuvo ahí y si lo van y lo buscan en la lista en la lista oficial y no está lo registran entonces tú puedes borrar la persona pero no puedes borrar el hueco que deja esa persona algún familiar algún conocido lo debió haber registrado tendría que ser muy difícil que borres esa parte o sea es como que no se puede borrar el hueco el miedo tendrá lo que ver en que la gente a lo mejor si tuvo un familiar muerto no haya hecho a lo mejor pudo ser el impacto del momento pero es como que estamos hablando tiempo después estamos hablando tiempo después o sea y solo es como que das el nombre no es como que literalmente tú vayas a medios públicos a decir y aparte estas iniciativas no son del gobierno son de colectivos son colectivos aparte o sea si te pone como que no está perspectiva pon tú que en su momento cuando pasó no fueron a registrar por miedo es perfectamente posible pero que en 52 años ya después de que viene la cambio de democracia y todo y que ya se tenía como que satanizado ese día que no haya un nuevo registro que nadie se haya ido a registrar decir oye sabes que mi papá me contó que mi abuelo falleció ahí o que no regresó o que un tío no fue o mi bisabuelo no sé que en 52 años no se haya aumentado esa lista de 34 pues no está está raro siempre te dejes interrogar será la verdad o será la verdad exacto bueno entonces el señor Reynoso cuenta 121 muertos como quien sabe pero los cuenta 121 en un documento del 5 de octubre del 68 de la CIA que obviamente son 3 días después de la matanza en un memorándum se le informa al presidente Johnson que este en ese memorándum la CIA concluye que el desmadre fue provocado por políticas domésticas mientras que el FBI acusa a un grupo de choque llamado Brigada Olimpia de que comenzó el tiroteo entonces básicamente en este documento el FBI como que está del lado de los estudiantes de que el Batallón Olimpia fue el que inicia el desmadre entonces en este documento decimos el FBI y pues también dice que según el FBI se estima que la cantidad de muertos eran de 200 tampoco se sabe nada en otro documento del 5 de noviembre del 68 también de la CIA es un telegrama confidencial de la embajada de los Estados Unidos en el documento se examinan tres posibles escenarios a posterior de la matanza que es número 1 las diferencias entre los estudiantes y el gobierno se solucionan amigablemente o sea básicamente ya te tuvimos miedo ahí queda 2 la tensión continúa 3 la violencia incrementa la embajada apunta que en caso de violencia de que hubiera más violencia Estados Unidos debería estar preparado para mostrar su apoyo incondicional a las días sordas ofreciéndole incrementar la asistencia fiscal y la asistencia económica o sea básicamente aquí el FBI está diciendo que hay tres posibles escenarios después de este pedo que digan ¿saben qué? somos panas ahí queda de que la tensión continúe o que se agarren a putas peor de lo que es agarrar y pues eso es lo que tenemos lo que se sabe lo que se sabe de ese día obviamente hay un montón de documentos de literatura de películas un montón de cosas acerca sobre este movimiento está la la película de Rojo Amanecer Rojo Amanecer que este es la historia de una familia que vive en el edificio Chihuahua básicamente y pues te cuentan como que lo que pase sería en vista de la familia está está interesante la película de Rojo Amanecer este hay un montón de bibliografías donde pueden leer un montón de documentales y pues aquí la verdad la verdad la verdad la verdad la pregunta es que realmente que fue lo que pasó o sea que 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 fue lo que inició el quien inició el tiroteo quienes eran los que estaban en el edificio cuantos muertos hubieron son cosas que probablemente nunca sepamos y por eso es que se tiene que recordar este día por para seguir como que exigiendo qué fue lo que pasó porque todavía hay cuentas pendientes y no sabemos qué pasó sí wey no se sabe qué pasó entonces exacto de estas cuatro teorías tú Paulino cuál crees que sea la que pasó es que está muy cañón yo yo me quedaría entre la opción de la conspiración y la de Mr. Bean porque creo que a veces cuando la tensión llega a tanto a veces cualquier cosita nada más falta una chispita de nada cualquier estupidez humana puede ser puede ser propicia para empezar un desmadre yo creo que sería la opción chance un poquito de Mr. Bean y un poquito de conspiración como que ahí había algo también de cheverría tú Yoshi cuál consideras que es la la buena bueno en mi caso mira si te soy honesto tengo bueno estas cuatro que enumeraste me me combino dos podría ser la de Olimpia o sea la de Olimpia es la que pues a día de hoy sigo creyendo felizmente pero yo creo que igual pudieron haber mercenarios con cheverría y a lo mejor como dice Paulino pudieron haber confundido y se pelearon y pues pasó esta parte la de los comunistas sería pues mi segunda bueno mi segundo punto por así decirlo o sea y digo punto entre comillas pues digo a lo mejor a lo mejor no esta teoría apenas la escuché hace unos días y pues sí como que así me entró pues curiosidad dije tal vez podré hacer y la última la dejaría la de Mr. Ben la que tú dices la de fue por una pendejada y por esto pasó bueno es como que estos por ejemplo si me preguntas así yo creo firmemente que fue el batallón yo creo más que fue por esta parte que dice Paulino tal vez no fue todo tal vez no fue la orden directa como Ordas él dio la orden sino alguien en este algún miembro de ese batallón dijo sabes que tengo que salvar a la nación y es la única forma que lo pueda hacer tal vez yo pienso que a lo mejor fue esa psicología tal vez y dijeron los demás ni pedo ya la cagó este cabrón ni modos vamos a disparar ah claro lo que no se puede negar es que el batallón Olimpia tuvo una participación ahí bastante como decirlo sanguinaria hasta cierto punto o sea excesiva eso si no queda dura o sea eso si no queda dura que se pasaron de verdad pues mira así como le dice yo sí yo siento que lo que la opción buena sería un poco la de los comunistas porque básicamente esa idea de que estos güeyes son capaces de decir murieron 40 personas pero murieron en pro de la lucha como martirizándolos como que ah se murieron no hay pedo con tal de que se instaure el comunismo no hay pedo que se murieran 40 personas total cuando estemos arriba vamos a vamos a tratarlos como mártires que murieron en la lucha ¿no? bueno también no es como que sea muy exclusivo el comunismo eso también lo puede ver cualquier tipo de lucha social este puede ser un poquito de eso yo lo que siento que pasó fue que se le salió de control se salió de las manos fue algo que nunca no tuvieron plan ya no fue como que llegaron y dijeron ¿sabes qué? vamos a matar un montón de personas sino que tal vez pudo haber sido la opción Mr. Bean de que alguien soltó un balazo al aire así muy muy pendejamente o también pudo haber sido la opción de de Echeverría que más que nada la opción de Echeverría me la creo un poquito por esos disparos que se ven que salen del edificio y que no se sabe quiénes eran como que esa como que te queda la idea de que puede ser que esos sean los mercenarios de Echeverría porque la la según la teoría de la hermana que no existe este tenía varios departamentos en el edificio no solamente uno tenía varios entonces a lo mejor de esos departamentos pues dispararon y eso explicaría que quiénes eran los que estaban disparando desde el edificio pero a su vez volvemos a lo mismo ¿cómo es que en 52 años nadie se haya arrepentido de lo que hicieron ese día? a lo mejor muy mexicanamente mataron a todos los mercenarios puede ser pero de todas maneras alguien dentro de todo eso debió haber debió haber conocido esa historia de los mercenarios y alguien mínimo una persona tuvo que haber hablado tuvo que haber soltado el secreto de que ¿sabes qué? Echeverría contrató mercenarios entonces realmente yo realmente no sabría más decir cuál es la buena porque también la actividad de que los estudiantes de que llegó el batallón olimpia y fueron los que iniciaron pues es totalmente lógica pero pues también está el pedo de que eso sería ya responsabilidad de Díaz Ordaz y también si nos ponemos a pensar pónganse en el lugar de Díaz Ordaz si tú tienes la opción de iniciar todo esto pero tú realmente si él realmente lo inició él sabía lo que iba a pasar él sabía que iba a haber se iba a armar un desmadre totalmente y tú dices no pues sabes que lo vamos a que se haga fuego contra ellos tú sabes perfectamente que güey esto va a ¿cómo se llama? esto va a tener una repercusión muy grande en la imagen que tiene la gente de mí entonces si tú realmente estás dispuesto a decir sabes que voy a abrir el fuego con tal de sacrificar mi imagen personal ante la nación pues va pero si tú también te puedes tomar en cuenta que este batallín es inflexible con la ley decir sabes que voy a masacar a gente él ya está infligiendo la ley está haciendo un genocida o te pueden acusar de genocidio entonces hay mucho de dónde agarrar probablemente si tuviera que elegir una así muy rápido sería la opción Mr. Bean de que alguien soltó un balazo hacia lo imbécil e inició todo este desmadre pero pues si ya en 52 años no hemos sabido exactamente qué fue lo que pasó te deja mucho que pensar te deja de qué pensar así es un hecho muy importante en México del siglo XX por cierto sí o sea toda esta parte de México de los tiempos de de la guerra sucia es muy interesante porque son básicamente es como que no se sabe exactamente qué pasó y justamente en el gobierno de Díaz Ordaz tenemos guerras sucias la parte inicial de la guerra sucia que pues es la ajá es como que la inicial pero todo lo que viene lo horrible y espantoso será con Echeverría después de después con Echeverría y eso también te da mucho también que pensar ajá porque en el sexenio de Echeverría les dan de dos o te unes a mi gobierno o pues te chingaste o sea yo te voy a seguir persiguiendo cosa que irónicamente se va a calmar un poco ya como cuando llegue López Portillo a la presidencia sí de hecho no me parece que la agencia de seguridad de federal de seguridad es es que te igual lo anoté es este me parece que es dirigencia de federal de seguridad desaparece en el 82 no me acuerdo si fue decreto de Portillo ya decreto de Miguel de la Madrid pero pues bueno desaparece se le cambia el nombre hoy el día es el sexen pero pues también este muchos de los documentos que están ahí en Archip están firmados por este Fernando Gutiérrez Barrios que era el director de esta organización que ese güey también se dice que estaba metido en la lucha por la presidencia porque pues básicamente la agencia de seguridad federal se está abusando como una policía porque ya venían los Juegos Olímpicos entonces ellos tenían la tarea de meter espías para descubrir conspiraciones alrededor de los Juegos Olímpicos porque también tiene mucho sentido eso entonces casi todos los documentos que ustedes van a ver en Archip están firmados por él por Fernando Gutiérrez Barrios que también igual él se ganó una fama muy fea después de ese suceso obviamente que se haya ganado una fama muy fea no significa que el güey no haya vuelto a ser servidor público el vato fue hasta gobernador de Veracruz este pero pues ahí está está Fernando Gutiérrez Barrios que también es uno de los implicados nada más que no lo anoté porque realmente no se sabe realmente si si él estuvo ahí si fue uno de los implicados directos de ese día probablemente si tuvo mucho que ver en los días anteriores sobre todo con los infiltrados pero del ya tener una acción directa ese día probablemente no entonces pues 52 años han pasado y no se sabe exactamente qué ha pasado qué pasó y pues ahí queda la incógnita y pues bueno ya llevamos creo que hora y media hora y media discúlpenos por favor está interesante es que es un tema que se iba a es que sí ya estamos otra vez más o menos por el tiempo que hicimos con el de López Portillo López Portillo López Portillo duró hora 45 pues bueno ahí si nos están viendo pues ya es porque por fin pudimos grabar el video pues pudimos resolver nos encontramos una plataforma donde grabarlo porque el problema era cómo lo grabamos más que más que la plataforma porque pues como yo estoy grabando yo tengo la llamada y tengo archivo de Word pues yo no puedo grabar la llamada porque no tengo la llamada en pantalla completa entonces solamente la podría grabar Yoshi la podría grabar Paulino pero pues dificultades de la tecnología no podíamos hasta que pues encontramos un lugar donde podemos grabarla y pues ya la estamos usando de nuevo que lo probamos de hecho en nuestro programa que tenemos entonces si nos está viendo pues significa que la prueba funcionó si no pues significa que no funcionó y que pues vamos a seguir seguiremos intentando vamos a seguir buscando otros lugares donde podamos grabar la pantalla porque pues realmente añade más al programa que aparezca nuestra imagen que nos veamos nosotros y pues como que le da más sentido igual pues de todas maneras este aquí quedamos con el episodio sobre Tatelolco algún comentario sobre este hecho Paulino pues que demuestra un poquito como suelen ser las cosas aquí en México de opacas ¿no? o sea pasa ¿cuánto pasó ya? 52 años 52 años y no no se ha podido esclarecer que yo si yo hay una incógnita que es un poquito curiosa y que valdría la pena que se investigara también sé que está difícil pero llega se llegó a comentar que esas cámaras que son pruebas del video del video que todos conocemos porque no hay más videos más que ese del que todos conocen porque no hay otro o sea de donde se empieza a hacer el tiroteo se colocaron unos días antes se colocaron unos días antes y nadie nunca ha reclamado la titularidad de ese video entonces también da mucho a que pensar fíjate que esa no me la sabía y si tiene sentido de que nadie haya reclamado o sea ¿quién colocó eso? y déjate no solamente quien lo colocó lo colocaron en una zona estratégica es una zona es una zona hermosa para grabar todo ¿y qué grabas? o sea no es una cámara de seguridad o sea que digas es una cámara de seguridad porque la cámara de seguridad enfoca a cierto punto para que tú no puedas entrar a cierto acceso a cierta puerta y aparte tener en cuenta que estamos hablando de los esta cámara está a lo mejor y ni siquiera esa tecnología existía o estaba lo suficientemente bien desarrollada para tener imágenes de la calidad de la del video que tiene ese video entonces ¿quién colocó esas cámaras? ¿fueron los dueños del edificio? ¿quién sabe? porque te digo ¿qué pretendes grabar con eso? o sea estás grabando a la plaza en general pues puede ser que hayan sido cámaras de algún canal de televisión güey porque pero se colocaron unos días antes pues es que desde el día antes ya se sabía que iba a haber ese meeting o sea ellos anunciaron de que saben que el día 2 de octubre vamos a hacer un meeting pero tú sabes que si fuera un canal de televisión lo harían como suyo o sea es decir ¿sabes qué? esto es mi canal y yo voy a lucrar con esto de la mayor forma posible si tan solo ahorita cuando sale un video de noticieros ya lo ponen con marca de agua como que estomatía o sea por lo mismo pero pues también exacto puede ser que no haya sido un canal de televisión pero que haya sido algún grupo este en contra del gobierno ¿sabes qué? vamos a poner una cámara aquí en caso de que pase algo y el hecho de que no la hayan reclamado es que pues quieren mantenerse el anonimato porque pues realmente no les convendría decir ¿saben qué? 50 años digo está está extraño bueno digo por unos cuantos años sí pero por 50 años ya está muy cañón se vería de que por unos cuantos lo de la lista de que por unos cuantos se puede entender que no haya la lista pero 52 años como que ya está raro exacto bueno yo si tú comentar yo con eso cerraría es un es un proceso verdad bastante interesante yo digo un punto clave para entender México del siglo XX que representa la lucha se han tenido varios actores sociales y pues no nos deja no nos deja una respuesta satisfecha de qué pasó siempre estaremos especulando de lo que pudo haber pasado esperemos algún día acceder a los archivos del 68 cuando las condiciones lo permitan ya cuando sea director del del AGM no es cierto no es cierto creo que también da algo muy particular y es que aquí se rompe la legitimidad del PRI el PRI a partir de aquí este partido omnipresente omnitodo acaparador de todas las instituciones va a perder finalmente legitimidad o sea ya este es el punto de choque de aquí en adelante decir decir el nombre del PRI pues ya será en torno a una leyenda yo creo yo creo que más que nada va a probar va a colocar yo digo algunos problemas internos dentro de la estructura a lo mejor yo concluiría con eso es que como era el único partido o sea va a decir sabes que esto ya no representa a todos antes si los representaba a muchos ahorita ya no o sea hay grupos que se salieron de esta de esta órbita que el PRI acaparaba porque el PRI acaparaba las opiniones porque tenía estos como que cuerpos como se llaman corporaciones era un partido corporativo o sea a partir de diferentes corporaciones políticas él las las agarraba las arropaba y bueno a partir de ahí generaba condiciones políticas pero estos grupos se salen de eso son grupos ya jóvenes que están teniendo ya no tienen una continuidad ideológica con sus papás con sus abuelos eso es lo que va a pasar entonces se pone de manifiesto mira fíjate que ayer estaba yo leyendo esto ya va a ser un extra ayer yo estaba leyendo sobre justamente uno de los de los que está de los dirigentes del consejo nacional de huelga no recuerdo como se llama que el juez se suicidó este está explicando sobre la izquierda mexicana de que la izquierda principalmente estaba compuesta por miembros de la derecha que salieron de partidos de derecha y se fueron a los de izquierda entonces como que me puse a pensar sobre esta idea de que pues mucha gente dice es que Morena está basada actualmente en puros miembros que salieron del PRI y en parte es totalmente cierto Morena está es una pero es que estos perreristas antes fueron PRIistas también bueno si se lo ponemos así técnicamente todo político político que se ha experimentado alguna vez tuvo que militar en el PRI exacto cualquier político mayor de 60 años estuvo en el PRI ojo aquí cuando escuchen a Naya diciendo esta parte que obradora era del PRI o sea eso es una estupidez de lo que dice Naya obviamente cualquier político de los 60 años por lo general militó en el PRI y no tenías de otra o era el PRI o fregaste eso o sea o el pan pero o sea si hablamos del pan de ese momento o sea no como el pan en ese momento no era de chocolate no no era no tenía mucha importancia pero bueno o sea si querías si querías si querías tener un relevancia al punto que iba a llegar es que si tú te pones a pensar de que hoy se creó un nuevo partido político es lógico que durante sus primeros años pues la gran mayoría de los afiliados sean gente que venga de otros partidos porque es un partido nuevo pero conforme vaya pasando el tiempo vayan pasando las generaciones estos primeros afiliados que vienen de otro lado pues se van a terminar muriendo o se van a terminar retirando y ya van a quedar gente formada directamente del partido porque pues es no normal ¿no? conforme se va muriendo la gente va cambiando la idea entonces como que se hace como que muy malo es que el PRI está el Moreno está hecha básicamente del puro PRI pues sí güey porque es un partido nuevo o sea no puede tener gente formada en Morena porque no tiene más de 10 años va a ser un proceso muy largo espérate a que pasen 25 o 30 años y ya te vas a encontrar gente que toda su vida haya militado en ese partido pero pues todavía es como que muy temprano y todos los partidos pasaron por eso el PAN el PRD todos los partidos recién creados tuvieron gente salida de otro partido porque si no cómo llenas el partido o sea lógico ¿no? pero pues bueno esto ya es muy externo a otra historia al tema es otra historia totalmente exacto y pues bueno con esto llegamos al final de este bonito episodio que era muy necesario algún día teníamos que hablar de este tema porque era obligado y más en este mes que en octubre este va a estar saliendo el día 30 de octubre ya a finales de mes de nuevo este supone mucha gente dijo ¿por qué no lo hicieron al principio? ¿por qué no fue el primero? porque el primero estuvo grabado desde el 20 de septiembre y lo vimos grabando después y este nuevo este va a ser el tercero pero pues lo recorrí para hacer el cuarto para este que me diera más tiempo de investigar y sobre todo leer los archivos de la CIA porque esto no lo tenía la semana pasada entonces pues bueno muchas gracias por habernos escuchado ya nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast en YouTube también si todo sale bien nos van a estar viendo ya esperemos los siguientes capítulos también ya puedan ser también en video esto es una prueba igual este nos puede seguir en todas nuestras redes sociales arroba así pasó podcast en todas las redes sociales en Facebook en Twitter en Instagram y pues muchas gracias por haberlos escuchado recuerden este a veces las teorías de conspiración suelen ser las más lógicas pero pues son teorías de conspiración al final de cuentas ¿no? al final de cuentas muchas gracias cuídense y nos vemos en el siguiente programa esperemos que todo salga bien hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!